Yo puedo sentir y presentir el sonido de los pasos de mi Señor Me siento hoy y puedo presidir el sonido de unos pasos Me siento hoy y puedo presidir la llegada de un Dios muy gigante Que está volviendo a por sus hijos, volviendo a por la justicia Que está volviendo a por sus hijos, volviendo a por la justicia Que está volviendo a por sus hijos, volviendo a por sus hijos, volviendo a por sus hijos El sonido de los pasos de mi Señor es hermoso Y el Rey es el Señor yo quiero estar con una desculpa Me siento hoy y puedo percibir El sonido de unos pasos Me siento hoy y puedo percibir La llegada de un Dios muy gigante Que está volviendo a por sus hijos Volviendo a por la justicia Que está volviendo a por sus hijos Volviendo a por la justicia Aleluya Gloria a Dios Osan en las alturas Emanuel 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 ¡Emanuele! 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 ¡PRE! 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 Emanuel, 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 Emanuel